Vamos por la bailarina Pero si, queremos hacer una partida única Hubo un botón que se muera El gargopai Híjole, yo lo distraigo, vete a curar Si no? Yo diría Ok, mañana nos veremos Mañana martes, si también martes A ver si se puede usar algo Ahorita hay muchas vidas en el canal Y por lo menos suele dar sauce Mañana martes, pues si alguien Quisiera pasar a visitar Friendly Tanks Gameplay, se va a streamear Call of Duty World War II La segunda parte Entonces Friendly Tanks Gameplay Igual por si quieren pasar a checar el canal Awww jesus Casi muero Youtube Lleno Cuidado a pancrear Ajá, así se que sabe bailar Pero yo me pregunto si se sabe el paso De saltar Y cortar Ah, nomás me dio ahí Uff Ya no tengo frascos, estoy a un golpe Andrés, es tu momento, brillas o te humillas Bueno va a ser el mío Ah, nomás ¡Andrés! ¡Arto! Estaba metiendo que me atontó, amigo ¡Ea! Bailó la bailarina Ha, ha, ha Ha, ha ha Ha, ha, ha